¡Buah! Esto es peligroso, ¿eh, tío? Podría matarme eso. Vale, venga. Aquí hay uno... ...que quiere morir. Vale, y aquí hay dos. Esto pa' ti. ¡Le he dado al de atrás también! ¡Dos pájaros de una hacha! Eso sí que no me lo esperaba nunca, tío. Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Devil Within. Y hoy vamos a ver una escena muy importante en la que le sucede algo a la hermana de Ruby, cosa que provocó toda su locura. Y también iniciaremos el siguiente escenario en el que todo tendrá cierta animación circense muy divertida al principio, pero que acabará acojonándome de miedo. ¡Vamos allá! ¡Venga, a ver, segundo try! ¡Venga, Sebastián, gírate ya! ¡Corre, amigo, corre, que vienen! No te he hecho nada, insisto en ello. ¡Soy buena gente, cojones! Es que soy la gente, de verdad. ¿Dónde estoy? Ah, he vuelto aquí. Venga, vámonos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Sebastián, abres puertas muy lento, tío. Vale, ir a soles, otra vez. El gran eru, otra vez. Aquí es donde quemaron a... Es que alguien por alguna razón les tenía en quina a los valencianos, esto, como se llamen. Pero qué culpa tienen los hijos, ¿no? No sé. Yo es que creo que los hijos no tenían culpa. ¿Por qué me han traído aquí? Bueno, venga, Sebastián, vamos ahí dentro, que me imagino yo que tendremos que ver cómo se quemó alguien, ¿eh? ¡Venga, va! Laura, ¿dónde estás? ¿Vale? Sé que estás aquí. Te oigo respirar. Esto, esto, para empatizar con Laura, está bien. Por eso igual me gusta tanto el boss también, ¿eh? Porque realmente era lo único que mantenía a Rubik medio, ¿sabes? Medio estable mentalmente. Pues no se las vendes. No, no, si no se las quieres vender, no se las vendes, tío. Vale, me van a quemar, ¿no? Es que, es que el Rubik, si Laura no hubiese muerto, yo creo que el detonante fue Laura. Porque los padres eran unos cabrones igualmente, según él, según él, ¿eh? Mira, mira, qué hijos de puta, tío. Granjeros de mierda, asquerosos, tío. Qué cabrón. Vale, va a empezar el juego, ¿no? Ahí está. Obviamente, tío. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le pasa al Rubén? Ah, vale. Él se escapó. Por eso tiene la cara quemada. Buah, tío. Es impresionante. Es que te tiene que gustar este personaje. Vale, por ahí. Venga, te tiene que gustar. Se sacrificó por su hermano, es lo único que... No sé, tío. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Venga, ¿eh? Rapidito. Sebastián, rapidito. Rapiditamente, amigo. Ahora nos ponemos aquí, ¿y qué más? Y tengo que darle a esto, ¿no? Vale, ok. ¿Y ahora qué? Tengo que saltar sin más. Venga, salta, Sebastián, ¿eh? Pues no, no es esto. ¿Qué tengo que hacer, tío? Ah, vale, mira, aquí hay algo, ¿eh? Que lo muevo hacia un lado. Sí, vale, lo muevo hacia un lado, ok. Es esto, tengo que pegarlo. Tengo que pegarlo. Vale, vale, ok. Pumba. Recargamos. Y nos piramos. Venga, vámonos de aquí. Hasta luego. Coño, ¿qué es esa mierda, tío? Joder, que ya estaba afuera, cabrón. ¿Hola? ¿Qué pretendes? Eh, ¿le puedo dañar ahora? Porque tengo aquí un pirote, ¿eh? Vale, aquí está. Toma, caballero. ¿Le importa una mierda? ¿Qué viene? Dame este pirote. Lo reclamo. Ah, coño, que es sobrevivir porque me saca bichos. Ok, ok. No sé qué está haciendo, pero vale. Iba a no disparar, pero voy a disparar igualmente. Vale, porque ya está. Porque solo invoca bichos. O sea, quiero decirte... Fuera. Y a estos le puedo dar a los dos. Venga, me llevo esto. ¿No puedo llevarme las balas? ¡Ay, coño! ¡Hijo de puta! A ver, me tengo que arreglar a la gente realmente. O sea, es que es lo que hay que hacer. Vale, dame esto y esto. Quiero aprovechar todos los recursos que pueda, ¿sabes? Vale, vienen corriendo. A ver, muchacho, tú... No, no te muevas. No te muevas así. Bueno, pues te lo tiro a bocajarra. A tomar por culo. Vale, ¿me está invocando más mierdas? Sí. No pasa nada. De verdad, yo lo entiendo. Lo entiendo, lo comprendo. Y a este a bocajarra no le doy. Toma. Vale, lo he reventado. Dame esto. ¿Está viniendo a por mí? Vale, ya está, ya está. Uf. Ok, ahora ve el recuerdo de Laura muriendo y va a ayudarla, ¿no? Y yo puedo aprovechar para escapar. Dios, ha visto la muerte de su hermana ahora. Realmente no la llegó a ver, ¿no? Porque se escapó antes. O igual el dolor de esto le hace desestabilizarse y me saca de aquí o algo. Lo siento, tío. O sea, esto sí me sabe mal, ¿eh? Pero yo... Yo no he sido. Qué pesado, tío. Qué pesado. Me echa la culpa de que se haya muerto la Laura, no sé. No, no lo entiendo. ¿Qué? ¿Vuelvo a estar aquí? ¿Ahora puedo mirar para atrás? No. Vamos a seguir. Vale. Vamos a escuchar. A ver. Esto es el padre y la madre, ¿no? Vamos a escucharlo antes de entrar. Joder, macho. Me ha acercado solo al umbral de la puerta y se ha ido. Ahí abajo no hay nada, decía. ¿Vale? Y se cierra la puerta y me dejan aquí encerrado. Que hijos de madre, tíos. Que esto no se hace, hombre. Qué cabrones. Vale. Pues ya está, ¿eh? Vale, pues seguimos donde aquí. No sé dónde coño estamos. O sea, lo dejamos en un pasillo, ¿no? Debe haberseme cerrado. Sinceramente, no me acuerdo. O sea, no entiendo. No relaciono esto con lo anterior que hice. Vamos a bajar por aquí. Estábamos en la mansión de Rubik. Y nos dio un par de sustos el hijo de su madre. Y ya... Uy, telarañas. ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¿Qué es esa mierda, tío? Qué asco. Bueno, asco. Es que no sé qué ha pasado. A ver, vamos a poner... ¿Eh? Rubén. Rubén. Vale, es un inicio de capítulo. ¿Puedo correr un poco, Sebastián, por favor? Esto no era una simple investigación. Vale. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trazas. Esas animales. Vale. Esos microbios. Son míos y hago lo que quiero. Vaya cosas tú, ¿eh? Pero tiene razón. No era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. O sea que el Jiménez le proporcionaba pacientes al Rubik, pero el Rubik los torturaba, ¿vale? Y el otro tonto se pensaba que no, que no iba a hacerles nada, que le iba a hacer cosquillas. También es gilipollas, ¿sabes? Y viene aquí como si uno supiera qué estaba pasando el tío. En fin. Mira, me llevo gel verde por las molestias que me han ocasionado. ¿Vale? Porque esto ha sido traumático para mí. Tengo que decirlo. Vale, vamos a entrar en la sala de guardado. Bueno, aquí hay una nota. Primero la vamos a leer. Vale, creo que es una nota de la madre de Rubik y de Laura. ¿Vale? Que básicamente dice, me han quitado a mis hijos. Es cosa del destino. Y ya está. Y básicamente la madre dice que no es posible que haya muerto el Rubik. Que ella lo sigue escuchando en el sótano. ¿Vale? Y efectivamente estaba en el sótano. ¿Vale? Pero claro, Laura ya estaba vegetal. En este momento. Que me imagino que acabo muriendo. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se movió esa puerta? ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Quién será? Vamos a mirar de nuevo. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quién es este tío? ¿Quieres salir? ¿Quién quiere su venganza? ¿Quién quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? Vale, nos dice cosas muy importantes, ¿eh? En realidad no creo que lo consiga. Vale. Su existencia y la de este mundo están ligadas. Eso sí es verdad, ¿no? ¿Acaba de oír algo? Qué pesada, Tania. Siempre interrumpe esta tía, ¿eh? A ver, niña. Joder. Por una vez que me habla este tío, en lugar de decirme, no, no, vete. Déjame en paz y cosas de estas. A ver, hija mía de los... Me cago en la madre que la parió. Aquí hay un diarito. Vamos a leerlo, a ver que nos cuenten, ¿eh? Dos fallecidos en un accidente. Me cago en la leche. Rico propietario y esposa fallecen en un accidente de tráfico. La familia vive una pesadilla. ¿Cómo? Los cuerpos corresponden a Ernesto y Beatriz Vitoriano, su hijo, hereda la fortuna familiar. Fue Rubi quien los mató. Lo vemos en el recuerdo de la mansión. ¡Hola! Lo maquinó todo el tío. Qué puto crack, ¿no? Buah, es un... Jesucristo, es que Rubi... Te tiene que caer bien el Rubio, míralo. Caes bien, tío, caes bien. Ahí incluso con agujero en la cara, sí, señor. ¡Hala, vámonos de aquí! Que ya no se nos ha perdido nada, ¿eh? Balitas. Joder, dos balas. Qué tío, ratas de mierda. ¿Quién hay ahí? ¿Qué es esta mierda, tío? Uf, y es que encima se ve un pedo marinero aquí. ¿Cómo quito esto? Vale, ¿esto me va a dar piezas? Esto no me da piezas, solo quita el cable. Pero claro, si yo le doy a esto, ¿qué hace? Salen pinchos, ¿no? Igual se rompen estos pinchos, sí. Puede ser, y entonces no podría pasar aquí dentro. Vale, a ver qué tenemos. Bueno, mira, 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 qué rico. Qué rico. ¡Uy, una estatua ahí! Escondida, ¿eh? En las cajas. ¡Qué cabrones! A ver, es que esto está... ¿Qué es ese ruido, tío? Dios, no veo nada. Voy a entrar. Me han cerrado. Me han cerrado. Vale, eh... Dame mi ballestita, por favore. A ver, caballero. Es que usted no entiendo qué hace ahí. ¡Qué me sé! Ya está. No tengo ningún problema. ¿Has visto el fuego? Lo quema y lo mata Insta. ¿Vale? A ver, es que no se ve una mierda, tío. Voy a encender la luz, aunque les alerte. Ay, coño, aquí hay un cable, ¿eh? Voy a quitarlo. Voy a quitar el cable. Fuera este cable. No le interesa a nadie. ¿Quién más? Vale, a ver. ¿Aquí qué pasa? No hay más cables. Detrás no tenemos nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí viene uno. ¡Me piro, me piro! ¡Coño, una cuchilla! Es una locura. Ahí hay un tío disparándome, ¿eh? Ah, mira, mira. La cuchilla peta a los enemigos. ¡Dios, es un tío vivo de marionetas en jaulas! ¡Qué guapo! Va, muy guapo, tío. Muy Circus esto, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Si me dan balas de sniper será para reventarlo, ¿no? A ver, y aquí tenemos... Bueno, una subida. Supongo que está bien. Vamos a ir a por él, venga. Vamos a ir a por él. Ahora, en teoría, no sabe dónde estoy. Ahí hay un tío, ¿eh? Ahí hay un tío que está viniendo. ¿Vienes o no vienes? Ven, muchacho, ven. Hostia, que hay otro, ¿eh? Y este va con una escopeta. Igual me quito a este de encima. Y al otro con el... ¿Me está mirando? Vale. Toma, mafren. ¿El otro me ha visto? Sí que me ha visto. Vale, ven, 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 ven. Para ti, el fuego. Y para tu amigo de atrás, la escopeta. Porque es un poco... Vale, lo quemamos. Vale, fácil, ¿no? Ha salido bien esto, tú. Coño, que se levanta y corre el tío. En plan, mierda, no. Mi último aliento de vida lo voy a usar para darte un abrazo. Y no me lo ha dado. Por favor, los tíos vivos. De los vivos tíos. ¿Qué es esto? Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos electrónicos en caso de emergencia. Vale, lo vamos a necesitar para algo. Y aquí atrás había un... Ah, una botella. Bueno, que le den por culo a la botella. Vale, vámonos. ¿Dónde está el tío que disparaba? Vale, está ahí, ¿no? ¿Es ese de ahí? Sí, míralo, 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 míralo. ¡Acá hay dos! No le he dado. ¿Hola? Levantó la cabeza, tío. Agáchate. Joder. Vale, me agacho. Que dispare él. Que vuelva a agacharse. Ahí. Eh, nada, no sé apuntar con esta mierda. Vamos a tirar un virote explosivo. O sea, incendiario de estos. Eh, sigo escuchando a zombies, ¿eh? Por eso. ¿Qué estarán aquí abajo? A ver, tenemos aquí la cuchilla cortadora de cabezas. ¿Vale? No pasa nada. Voy a ir agachado todo el rato, ¿eh? ¡Dios! ¡Sebastián! ¡Uf! ¿De dónde ha salido esa mierda? Vale, eh... ¡Joder! Ah, mira, que los he alertado y vienen. ¡Mira agachado! ¡Qué mono! ¿Y qué vas a hacer cuando estés cerca de mí? Nada, tranquilo, ya vengo yo. Toma, muchachote. Eh, hola. ¡Me corta la cabeza y él también! Su intención era el suicidio. Hijo de puta. ¡Oh! ¿Qué es lo que me ha explotado aquí? Este puto cable, ¿no? Vale, vamos a quitarlo. Vale, le volaron la cabeza a ese. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Toma, amigo. Quédate de pie. Y adiós, Santos. Ya está. Muy fácil, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. El Sebastián se levanta un poco cuando va a coger el gel, fíjate. Buah, esto es peligroso, ¿eh, tío? Podría matarme, eso. Vale, venga. Aquí hay uno. Que quiere morir. Vale, y aquí hay dos. Esto para ti. ¡Le he dado al de atrás también! ¡Dos pájaros de una hacha! Eso sí que no me lo esperaba nunca, tío. No sé, iba a sacar la escopeta en plan rápido y a meterle un balazo. ¡Uy, qué bueno, tío! ¡Qué maravilla! De puto lujo, ¿no? Y aquí va la batería que hemos encontrado hace un momento. Muy bien. Vale, ¿y esto para qué sirve? Para abrir esa puerta. Ok. Vale, ya está. Venga, nos vamos. Me tenían que cerrar la puerta. Tampoco es que quiera volver ahí atrás, ¿eh? Pero vaya. Es que voy cagao porque, claro, no sé dónde estoy, tío. Tafilete. Y la señora también. Bueno, ya está. Eh, no les inter... Vale, pero si los pisos hacen ruido. Supongo que tiene sentido. ¿Pero qué? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bicho, tío? ¡Sube la pista, Sebastián! Quiero ver al puto bicho, macho. ¿Sebastián? El bicho ha desaparecido. ¿Habéis visto ese puto bicho? Uy, mucho espacio abierto, ¿eh? Esto es un boss, ¿no? Esto es un puto boss, ¿no? Dame la escopeta, dame, dame. Vale, si alguien no se ha dado cuenta, estoy todo cagao. Eh, ¿qué pasa con esto? No puedo pasar, ¿no? No puedo. Vale, supongo que tendré que subirlo de alguna forma. ¿Dónde se ha ido ese bicho que había aquí? O sea, ¿dónde se ha metido, tío? Eh, ¿se habrá ido por aquí el bicho? Aquí tenemos una estatua, ¿eh? Pero me va a matar, ¿no? Si la cojo. Voy a probarlo, total. Vale. Me voy, me voy, me voy. He hecho bien en irme. Eh, pierdo una llave. No me importa, de verdad. Mejor la llave que la vida. Vale, el tema es que tenía que dispararle desde fuera, ¿no? La llave. En fin. Vale, hay gente. Hay gente, hay gente. Mira, lo tiramos hacia allí. Toma. A quemarse. Ay, coño, que aquí hay dos, ¿eh? Cuidado, un explosivo ahí en la pared. Vale. Escopetinha. Se ha quedado vivo, se ha quedado vivo. Escopetinha. Escopetinha, por favor, ¿eh? Escopetinha. ¿Vienes o no vienes? Ah, es que no saben dónde estoy. Pues balacen toda la cara. Ahí lo llevas. Buen provecho. A tomar por culo. Eh, este no. Este tiene cuchillo. Este no me interesa. ¡Hostia, que hay otro, eh! Hay otro, hay otro. Vale. Los quemamos. Bien. A ver, vamos a quitar esta mierda ya que me está molestando. Fuera. Ya está. Me lo quito. Ya está, coño. Vale, ¿aquí qué tenemos? No hay pinchos en el techo. No. Eh... Esto parece una estufa gigante. Cuidado, ¿eh? Cuidadín. Cuidadín con la estufa gigante. ¿Por qué se ha puesto rojo el escenario? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está rojo esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa mierda? ¿Por qué tiene que gritar así? ¿Qué es este sitio, tío? Tengo un puto cague encima. Buah. Veo algo aquí, eh. Ah, es una tela, tío. Qué puto susto. Me ha dado la tela de los huevos. Por ahí no voy. No. No, he escuchado una cadenit. Aquí hay un bicho asqueroso y no. Y... Y... Está muy bien ambientado esto, eh. Está muy puto bien ambientado. ¡Dios! ¡Voy to cagao! ¡Voy to cagao! Vale, punto de guardado. No sé por qué me dan esto. A ver. Vale, tengo que quitar este cable, eh. No me lo pienso comer. Ha pasado una rata, tío, por ahí. Qué puto asco. Vale, sí. Supongo que si he activado este cable, estos pinchos me daban una hostia. Vale. Ok, esto parece una zona medio cerrada, eh. Vale, batería al canto. Me cerraron la puerta. Vale, esto ya se ha abierto. Y ahora ya puedo yo pasar por aquí. Vale. Vale, bien, bien. Vale. Pues efectivamente dan estufas gigantes esto, eh. Volvamos. Bueno, tú. Ya con un poquito más de luz me siento más tranquilo, eh. Pero hay una señora. Señora. Coño, qué mal que apunto, de verdad. Si te he partido media cabeza, ¿quieres muerte ya? Gracias. Eh, a ti por la espalda un poquito. A ver si lo puedo empujar allí. O matarlo directamente. Tampoco me pasa nada, eh. Por matarlo. Muérete ya. Pesado. Estoy un poquito quiñadito. Venga, vámonos de aquí. Y ahora como salgo de aquí. ¿Qué es esa mierda? Ese, ese... ¡Socorro! ¿Habéis visto ese puto bicho? ¿Habéis visto ese puto Jesucristo aberrante con una cruz enganchada en la espalda? ¿Qué cojones es ese puto bicho, tío? ¿Qué es esa mierda? Dios. Lo dejaremos por aquí. El próximo día lo vamos a descubrir. Increíble, eh. De verdad. O sea, dejad un like si os ha gustado. Y suscribiros. Porque, bueno, pues es una cosa que me ayudaría mucho, eh. Venga, pase uve. ¡Suscríbete!